La cita de los hermanos, ellos ahorita andan en un curso preparándose, andan como 5 o 6 hermanos de aquí en unos retiros. Cada viernes preparándose para venir a compartir con ustedes. Entonces el Señor nos llama, nos despoja y nos da más. Se dan retiros hermanos y los retiros nosotros interpretamos mal. El retiro es para nosotros mejorar nuestra vida. El retiro es para yo estar en mejor comunicación con Dios, en mejor comunicación con nuestra Madre María. Para en sí componer mi vida, para ser un mejor padre, para ser un mejor hermano. Y si de ahí el Señor me llama a estar al frente, bendito sea Dios. Pero los retiros son para arreglar mi vida espiritual. A ver, ¿cómo estoy yo? En contacto con Dios. No pensemos que porque voy al retiro ya tengo que estar los 7 días en la iglesia. Para eso estamos en el sacerdote los 7 días. Para eso están las religiosas. Nosotros no hermanos. A nosotros Dios nos da lugar. Ahí tenemos que hacer el servicio. Siendo mejor padre. Siendo la verdadera luz. Que hoy está haciendo falta en este mundo. Somos padres de palabra. Pero no actuamos como padres. Porque no estamos siendo ejemplo para nuestros hijos. Y queremos estar siempre en la iglesia. ¿Con qué razón? Hoy el Evangelio nos habla y nos dice, claro. Que vemos y no creemos. Empieza ya el martirio para Jesús. Empieza ya a querer apedrear. Empieza a querer meter preso. Desde hoy empiezan ya los martirios de Él. Nuestra vida igual. Empieza con martirios. Empieza con sufrimientos. Pero en las buenas y en las malas. Tengo que alzar las manos y dar gracias a Dios. Que tengo padre. Porque vean que está bien por nosotros. En las malas. Y alabaré a Dios. En las buenas también y alabaré a Dios. Eso es lo que quiere nuestro padre. Si nosotros. Los hermanos padres queremos. Lo mejor para nuestros hijos. Cuanto más. Quiere Dios padre para nosotros. Por eso. A su único hijo. Para que le crucifiquen. Lo que da las películas. Lo que sale en los cines es poco. Para lo que en realidad le hicieron. Aquella persona como usted y como yo. Sino para la dimensión de Hijo de Dios. En el bautismo. En el bautismo nosotros también somos hijos de Dios. Somos descogidos. Hoy ustedes también son descogidos. Porque están aquí para escuchar la palabra de Dios. Implorable. Que no sea la verdadera luz. Que nos está haciendo falta en este mundo. Eso es como nos explica Jesús. Eso es como hoy le quieren apedrear cuando dice. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirársela. Jesús les dijo. Hecho delante de ustedes muchas cosas hermosas. Cuántas cosas hermosas hermanas. Hijos e hijas de Dios. Dios ha hecho en nuestras manos. Y a ocasiones nosotros mismos. Somos los que le crucificamos. Somos los que le echamos piedra. El domingo vamos a celebrar el domingo de Ramos. Todos están alabaremos y nos rojamos. Esa misma gente es la que le crucifica el día de San. Nosotros no sé en qué camino está. Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios en nosotros. Y cómo nosotros es la reacción con él. ¿Cuál es la reacción? Tal vez le estamos echando piedras. Sí. Con los vicios. Con el alcohol. Con la droga. Sí, echando piedras a Jesús. La de usted. Que aún no estoy casada con la persona. Pero el mismo hecho de tener el compromiso tengo que respetar. Y Dios no nos está viendo eso. Pero Dios nos está llamando a rectificar esas cosas. He tenido errores grandes en mi vida. Pero ahí está mi Salvador. Ahí está cuando dije sí al Señor. Aquí está este indigno ser tuyo. Que sea tu voluntad y no la mía. Y he venido componiendo mi vida. He venido fixiando mi vida. Porque estaba perdida. En el alcoholismo, prostitución, adulterio. Pero hoy Dios ha transformado mi vida. Y eso tiene que hacer hoy. Nuestro Padre enviándonos a Jesús. Enviando a la Divina Misericordia. En este tiempo, en este tercer milenio. Decía el reato con Pablo II. Lo único que tenemos que acudir es ahora a la Divina Misericordia. A implorar. A lograr esa misericordia de Dios. Que nos quiere llegar. Y tocar en nuestros corazones. Nuestro Padre da el único Hijo. Para la muerte y muerte en cruz. ¿Qué significa la cruz? Lo vertical es la comunicación con Él. Nosotros estaremos en comunicación con Él. ¿Cómo vamos a estar en comunicación con Él? A través de la Santa Eucharistia. A través de la Misa. A través de la oración personal. Cuando venimos aquí, estamos en comunicación con Él. Él es el puente directo que nos va a unir a nuestro Padre. María nos lleva a los pies de Jesús. Jesús, Jesús nos lleva a los pies del Padre, hermanos. Él es el camino. Él es el puente directo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí estamos ante Él, hermanos. Abramos esos corazones, hermanos. El mundo se está perdiendo. Pero nosotros tenemos que actuar. Llenarnos el corazón de Dios. Para poder salir a gritar al mundo. Que hay una persona que quiere dar la vida por usted y por mí. Por las llagas de Él, hemos sido sanados. Por las llagas de Él, nosotros seguimos respirando. Por las llagas de Él, nosotros estamos sentados aquí. ¡Gracias!